¡Suscríbete al canal! Olano Jauregui, Xavier, candidato por EH Bildu a diputado general. Arrachaldeón. Arrachaldeón, Bay. Olano Arrese, Markel, Arrachaldeón. Arrachaldeón, Bay. Candidato por EHPNV a diputado general. Les explico a ustedes y también a nuestros oyentes que van a tener un minuto aproximado por cada intervención. Les pediré que respeten el tiempo. Aún así, yo mismo me voy a encargar de marcarles ese minuto aproximado. Bueno, seré flexible. En todo caso, sepan que tendrán otra segunda ronda para la réplica. Comenzará, según ha mandado el azar, la moneda. El euro, en este caso, comenzará Markel Olano con la primera de las chandas, de los turnos. Y comenzamos planteando un diagnóstico general de Guipuzcoa. Y permítanme el paralelismo. Les preguntaré si Guipuzcoa va bien. Sería tal vez la pregunta. Después de cuatro años con Bildu en el gobierno foral, ¿el camino es bueno o equivocado? ¿Y por qué? Markel Olano. En mi opinión, el camino no es en absoluto equivocado desde la perspectiva de la marcha de la economía o de la sociedad, pero muy equivocado desde la perspectiva institucional. La gestión que ha realizado Bildu estos cuatro años ha sido nefasta para el territorio, no solamente en lo que ha hecho mal o en lo que ha dejado de hacer, sino en el modo en que ha hecho las cosas. Bildu ha mostrado un carácter muy positivo en una serie de políticas muy cercanas a la ciudadanía, por ejemplo, en el tema de la recogida de las basuras y en temas relacionados con la economía y en general en la sociedad. Y yo creo que eso hace que desde la perspectiva de la gestión, su inoperancia, su ineficacia haya sido nefasta, pero desde el punto de vista del modo de hacer política, desde el punto de vista de la cultura política de Bildu, ha sido todavía peor, en la medida en que la sociedad del territorio ha notado que desde una perspectiva ideologizada, desde una perspectiva muy sectaria, Bildu ha hecho y ha gobernado solamente para los suyos y no para el conjunto de la ciudadanía. Y por ello digo que desde la perspectiva de la gestión institucional, Guipúzcoa va en muy mal camino y se va a producir una encrucijada muy importante estas próximas elecciones y en esa encrucijada la ciudadanía va a tener que elegir entre el modelo del PNV fundamentalmente y el modelo de Bildu. Bien, como comprenderá, yo creo que Guipúzcoa va bastante bien, no todo lo bien que quisiéramos, pero sí bastante bien y bastante mejor que otros territorios cercanos. Para valorar la situación de un territorio, en este caso Guipúzcoa, lo mejor es acudir a los indicadores socioeconómicos. Y si miramos los indicadores socioeconómicos más importantes, tasa de paro, en Guipúzcoa en torno al 12%, Vizcaya 15 y pico, Álava por encima. Exportaciones, el nivel de exportaciones de Guipúzcoa es superior a los otros territorios. Turismo, el turismo en San Sebastián y en Guipúzcoa está alcanzando cifras récord que no había conocido jamás en la historia. Reparto de riqueza, porque no solo vamos a hablar de indicadores económicos, sino socioeconómicos. Es el único territorio donde no hay ningún tipo de recorte social. Es más, cuando otras instituciones están aplicando recortes, Guipúzcoa es quien está complementando esos recortes para que los ciudadanos no padezcan ningún tipo de recorte. Markel. Simplemente, bueno, para hablar de indicadores, entiendo que a la gente fundamentalmente lo que le interesa es el desempleo y la evolución dramática que ha tenido el conjunto del país y también el territorio de Guipúzcoa desde el punto de vista del incremento del paro. Y yo lo que tengo que decir es que es cierto que Guipúzcoa tiene una situación de desempleo mejor que el resto de territorios, pero también es cierto que hace cuatro años tenía una situación mucho mejor que la de, por ejemplo, Álava y Vizcaya. Y lo que hay que mirar es la evolución de ese desempleo y la evolución, mirando, por ejemplo, al crecimiento que ha tenido el desempleo desde el 2000, en este caso 11 al 2015, en Vizcaya ha tenido un incremento inferior en desempleo al de Guipúzcoa. Luego, empezó desde unos números inferiores y desgraciadamente la evolución de esta legislatura ha sido negativa en cuanto al desempleo. Yo creo que por eso no podemos hacer en absoluto ninguna lectura triunfalista de los datos en Guipúzcoa. Y entiendo que desde el punto de vista de Bildu se está cometiendo una irresponsabilidad porque uno, si toca un poco la calle, toca las empresas, se da cuenta de la tremenda preocupación que existe en la ciudadanía y en las empresas. Y la tremenda indeterminación. Y la sensación que tiene la gente de qué será de su futuro económico y la de sus hijos. Xavier, si alguien ha tocado empresas estos cuatro años, creo que he sido yo. Por mi despacho han pasado cientos y cientos y cientos de empresas en dificultades y en todas ellas hemos hallado mecanismos para poderles ayudar y para que sigan trabajando y funcionando. La evolución del paro no es, como dice Markel, peor en Guipúzcoa. Los datos son precisamente al contrario. En Guipúzcoa el paro en esta legislatura ha bajado, pero desgraciadamente es cierto que seguimos teniendo 45.000 personas en situación de paro. Y es eso lo que hay que mejorar en esta legislatura. Un último dato, pero representativo. La recaudación de Guipúzcoa, dato que se ha hecho público hoy, se ha incrementado en un 6,8%. Y fundamentalmente se debe al impuesto sobre la renta a las personas físicas y a las retenciones del trabajo. Buen indicador porque indica el nivel de salarios y el número de empleos. Yo creo que, Xavier, solamente se ha equivocado o te has equivocado, Xavier, cuando has dicho esa afirmación que a mí me pareció que es dramática o dramática. El hecho de que se ha reducido el paro en Guipúzcoa esta legislatura. Bien, los datos de la EPA, la encuesta de aprobación activa, dicen lo siguiente. Guipúzcoa, 2011, comienzo de legislatura, un 9,65% de desempleo. Primero, primer trimestre de la EPA de 2015. Guipúzcoa, 13,74% de desempleo. No, no es cierto, no es cierto. Además, cada uno da los datos que le interesa. No se puede negar, Xavier, no, no, no. En otros casos, es el INE. Lo que es evidente es que en Guipúzcoa, de la población activa, el número de desempleados es bastante menor que en Álava y en Vizcaya. Pero, a pesar de todo, siguen siendo muchos. Siguen siendo demasiados. Vamos con la querella por Videgui. El asunto tiene que salir y ha llegado el momento. Puro electoralismo y manipulación, por un lado. Muestra de una gestión sospechosa por otro. Xavier o no. Bien, en el tema de Videgui yo creo que hay pruebas evidentes de supuestas irregularidades. Y estas pruebas han sido remitidas al juzgado por responsabilidad. Algunos dicen que es por el electoralismo, pero no, no. Cuando hay pruebas de irregularidades, lo primero que hay que hacer es no valorarlas propiamente, sino sacarlas y dejarlas en manos de los fiscales y de los jueces para que lo analicen. En este caso, hay, primero, informes de técnicos forales que dicen que hay supuestas irregularidades. Hay tres ingenierías que también han llegado a la misma conclusión. Y el juzgado de Azpeitia ha aceptado tanto la querella como la ampliación. Han desaparecido 30 millones de euros. En su momento, el juzgado decidirá si hay responsabilidades penales o no. Pero las juntas generales de Ibuzcoa ya han concluido que ha habido responsabilidades políticas. Y los supuestos autores de esas responsabilidades políticas, uno aquí presente, Markel Olano y Eneko Goya, no han dado ninguna explicación al respecto. Yo creo que es una oportunidad magnífica la que tiene en este momento y me gustaría escuchar sus explicaciones. Es falso que no se haya producido explicaciones porque tuvimos una comisión de investigación. Xavier Olano no está en juntas generales, no es juntero, pero yo sí. Y nosotros tuvimos una comisión de investigación y dimos toda serie de explicaciones en esa comisión de investigación. Luego es falso que no se haya producido. En todo caso, con el tema de Videgui, la izquierda abertal, lo que está haciendo es lo clásico que hace la izquierda abertal, que es establecer una agenda paralela en unas elecciones, es decir, realiza su discurso, su debate ordinario electoral, y luego introduce una agenda paralela con cosas que pretenden ensuciar la imagen de su adversario político. Y eso lo explican, además. Yo he tenido acceso a un informe interno de la izquierda abertal en el que se valoraban las elecciones europeas, las últimas, y en ese informe lo que se decía era que el establecimiento de una agenda paralela en las elecciones últimas europeas había sido un éxito. Y ahí había conseguido marcar al PNV en temas como Cuchabangui y otros. Y eso lo dicen y alardean de esa cuestión. Y con el tema de Videgui han hecho exactamente lo mismo. ¿Qué sucede con el tema de Videgui? Yo lo afirmo. Es una denuncia falsa de la izquierda abertal. Evidentemente serán los tribunales y los jueces los que decidirán, pero desde el punto de vista político, Joseba Permach, líder máximo en Guipúzcoa de la izquierda abertal, ya ha dado su veredicto ante los juzgados de Azpétida. Bien, Markel nos habla de agendas paralelas. Yo desconozco ese presunto documento que él dice tener, pero desde luego no le doy ninguna credibilidad. Los que no tienen agendas paralelas son los jueces. Los jueces se atienen a las pruebas que les presentan, las valoran y dicen si hay solidez suficiente para seguir adelante o no. Y en este caso, el juzgado de Azpétida ha dicho que las pruebas que se han remitido, más de mil folios, han sido más de mil folios, las ha valorado como suficientes de momento para seguir investigando. Y el hecho de que Markel nos dice que es una denuncia falsa, pero de momento no ha aportado ninguna prueba sobre la falsedad de esa denuncia. Y es más, las pruebas... No, no, no. Es que se lo digo cara cara, porque es evidente. En la comisión Markel ni ha hablado. A ver, ¿cómo que no ha hablado en la comisión, Javier? Pero por favor, yo he estado en la comisión de investigación. A mí se me ha citado esa comisión de investigación. Y tuve una comparecencia específica con esa comisión de investigación. Luego, por favor, o sea, que no se formulen falsedades en el debate. Por lo menos que no se formulen falsedades. Punto primero. Nosotros dimos las explicaciones adecuadas. Pero es que además, los técnicos imputados, no podemos olvidar que los que están imputados son técnicos, no políticos, los técnicos imputados aportaron datos, y sus empresas aportaron en la comisión de investigación documentos que acreditaban que las supuestas faltas en las tierras y en las justificaciones eran falsas y que esas tierras se encontraban en la propia obra. Y se realizó una aportación documental, incluso con fotografías que demostraban dónde estaban las tierras. Pues bien, en todo ese debate, la izquierda de Arzale no ha querido aceptar ni un tipo de dato factico que demuestra que ahí no se ha producido ningún tipo de irregularidad. Eso me lleva a mí a pensar y a afirmar que hay una agenda política oculta en la izquierda de Arzale, que no pretende buscar la realidad y la verdad, que dirá que serán los jueces los que lo delimiten, sino que ellos previamente ya han hecho la lectura preelectoral y evidentemente ahora se demuestra en este mismo debate también en electoral. Establecemos otro último turno, pero díganselo entre ustedes, porque me miran a mí y... Yo ya he dicho todo lo que tengo que decir. Al final, en mi opinión, la cuestión de la agenda paralela, Javier dice que desconoce, es un boletín interno oficial de la izquierda de Arzale y el próximo debate que tengamos, gustosamente se lo enseñaré. Bien, no, yo simplemente añadir, agendas paralelas no puede haber cuando hay juzgados de por medio y cuando el juez acepta trámite una querella de este tipo con todas las pruebas que se le han presentado. Es más... La admisión, Javier, la admisión a trámite no significa que uno al final dictamine a tu favor. Simplemente lo que va a hacer es poner en marcha el proceso judicial. Terminar y luego ya podrás utilizar tu turno. Además, esta misma semana ha habido nuevos documentos, han salido en la prensa, que dicen que habrá que adecuar las mediciones y los precios a los acuerdos que se han adoptado políticamente y con políticos. Y vamos a tener en cuenta de otro capítulo la semana que viene. No lo sé. Esto tiene la pinta de que va a haber un serial hasta que llegue el día de las elecciones y evidentemente es un intento para condicionar a la ciudadanía. Y es un intento directo de la izquierda. Todo ese serial terminará con el veredicto del juzgado. Terminamos. Evidentemente. Basuras. Cuatro años que han terminado echando por tierra la opción de la incineradora. Un plan con un vertedero de inertes en Cestoa. Guipuzcoa, pregunto, responde Markel Urano, modelo a seguir o fracaso de un modelo. Ha sido un fracaso estrepitoso del modelo de Bildu de gestión de las basuras. En primer lugar, antes lo decía, la izquierda vertical ha desarrollado un comportamiento absolutamente impositivo en su gestión. Y donde se ha visualizado eso, pueblo a pueblo en Guipuzcoa, ha sido en el tema de las basuras. El hecho de que hayan impuesto el sistema de puerta a puerta de recogida de las basuras y ha habido más de ocho pueblos en los que se ha puesto en marcha una consulta popular que de un modo aplastante ha exigido al gobierno de Bildu y a la izquierda vertical que retiren ese planteamiento de recogida de basuras y el hecho de que la izquierda vertical en ninguno de esos pueblos ha hecho ni caso a lo que ha dicho la ciudadanía. No podemos olvidar que hay 70.000 ciudadanos y ciudadanas de Guipuzcoa que han reflejado en consulta popular su opinión en contra de ese sistema. A pesar de ello, se ha impuesto y se ha seguido utilizando el sistema de recogida. Y ese sistema de recogida estaba ligado también al cierre del esquema de las basuras en el territorio. La izquierda vertical lo que decía era si ponemos en marcha el puerta a puerta no va a hacer falta planta de incineración y como no va a hacer falta vamos a poner una serie de sistemas alternativos en marcha. Pues bien, no han sido capaces de poner en marcha y termino ni una sola infraestructura para la gestión de la basura en el territorio. Sin lugar a dudas la experiencia guipuzcoana es un modelo a seguir y no lo decimos nosotros lo dice Europa. El 2013 el comisario de Medio Ambiente dijo clarísimamente que la experiencia guipuzcoana era elocuente y ejemplar. Hace 15 días más o menos el responsable de la oficina de medio ambiente de Europa también ha dicho que Guipuzcoa es el ejemplo a seguir y hoy mismo hoy mismo hemos recibido una comunicación desde Hannover diciendo que el modelo guipuzcoano es el que precisamente hay que seguir y la planta de tratamiento mecánico biológico es la más útil para Guipuzcoa. Pero en el fondo en cuestión de residuos hay dos sistemas o dos modelos. El modelo guipuzcoano que prima un reciclaje el mayor porcentaje posible y en estos momentos estamos rondando el 50% y el modelo vecino el vizcaíno que está ahí mismo que tiene su Zavalgarri que tiene su incineradora y que además sigue utilizando el vertedero y solo tiene tazas de reciclaje en torno al 25-30%. Ahí está la idea. Xavier habla de dos modelos efectivamente hay dos modelos en Europa hay dos clases de modelos a la hora de gestionar las basuras. El primero es el que recicla y composta todo lo que se puede y después con la fracción resto lo que hace es generar energía y en Alemania en Suecia en Dinamarca en todos los países más avanzados de Europa lo que los países hacen es alrededor de un 60% de los residuos lo reciclan y el 40% de la fracción resto que no se puede ni compostar ni reciclar lo incineran y de ese modo generan energía y en las directivas europeas pertinentes y dedicadas al tema de la gestión de las basuras lo que priman precisamente es esa jerarquía a la hora de gestionar las basuras y la segunda alternativa es la que se está poniendo en marcha o la que existe en los países menos avanzados de Europa y es la que pivota sobre el vertedero y la izquierda lo que quiere es establecer un sistema que cierra con un vertedero y además ese vertedero que es el de Ozilmeche de Cestona ese vertedero no tiene los permisos como para poderse poner en marcha con lo cual no tenemos ni uno ni otro ni el más avanzado ni el menos avanzado es que no tenemos sistema en Guipúzco lo que propone el PNV es ir contra corriente en Europa en los últimos 5 años no se ha abierto ninguna planta incineradora siguen funcionando las viejas pero no se ha abierto ninguna nueva planta incineradora y hoy en el 2015 pretender abrir en Guipúzco una planta incineradora es ir contra corriente ¿por qué? pues porque la incineración produce excesiva contaminación y es que además luego precisa de vertederos de escorias mucho más tóxicas que lo que nosotros pretendemos plantear en los Invelts en los Invelts en su caso irían residuos inertizados o inertes y las escorias que son necesarias y necesitan un vertedero son mucho más tóxicas el PNV intenta vender la incineradora sin decir que hay ningún tipo de vertedero pero los vertedores en vuestro modelo son auténticamente necesarios lo que no decimos es que el sistema de cierre tiene que ser un vertedero que es lo que dice la izquierda y es lo que dice Europa que no se puede hacer porque en este momento lo que dice Europa es que el sistema de cierre de la gestión de las basuras no puede ser un vertedero que es precisamente lo que propone la izquierda en todo caso yo acabaría diciendo una cosa en este momento Bildu habla de la contaminación que genera una planta de incineración las plantas de incineración modernas generan mucho menos contaminación que cualquier fábrica ordinaria del territorio de Guipúzcoa eso para empezar y genera muchísimo más contaminación los camiones que van todos los días a Funes a llevar los residuos del territorio de Guipúzcoa que mire usted qué hipocresía estamos viviendo que no somos capaces de gestionar nuestros propios residuos y los tenemos que llevar al territorio vecino de Navarra y en este caso además con unas protestas impresionantes por parte de la ciudadanía allí sí que quiero terminar porque empezar y terminar es excesiva ventaja no simplemente no simplemente sin más la incineración precisa de vertederos y el ejemplo lo tenemos en Vizcaya donde el vertedero de Artigas se ha prolongado la vida hasta el 2040 en cambio en Guipúzcoa estamos cerrando y hablando de lo de Funes sí es cierto que de Guipúzcoa salen bioresiduos a Funes pero el mismo alcalde de Funes lo ha hecho esta semana van desde Vizcaya tripas de conejos que huelen muchísimo peor pero la mayoría de los residuos que van a Funes son los de Guipúzcoa eso no tiene ninguna duda bueno vamos a ir terminando dos minutos escasos yo les quería plantear ese escenario que ven a partir del 25 de mayo Bildu que puede ganar pero necesitaría de aliados para esa mayoría absoluta el PNV que parece dispuesto a pactar con el TSE como ven ese escenario rápidamente y en 30 segundos Marco Lulano nosotros lo que hemos dicho por activa y por pasiva es que en Guipúzcoa no se puede permitir otros cuatro años de gobierno de Bildu y que nosotros tenemos el compromiso entre la ciudadanía de gobernar evidentemente no vamos a ser nosotros los que vamos a echar la izquierda del gobierno va a ser la ciudadanía del territorio porque va a ser una lectura extraordinariamente crítica con la gestión de Bildu pero en todo caso nuestro compromiso es el de gobernar en Guipúzcoa en los próximos cuatro años si es la ciudadanía la que nos echa del gobierno lo aceptaré pero si somos primera fuerza política y es el PNV quien junto al PSI y el PP nos echan ¿por qué? por una razón muy sencilla hemos gobernado para todos y todas los guipuzcoanos hemos hecho un gobierno redistributivo de riqueza y creo que un gobierno de derechas como el que tradicionalmente históricamente ha defendido el PNV es malo para este territorio claro Markel Olano no se puede presentar pero Laura Mintegui en el Parlamento de Ascos sí se presentó no no Markel Olano se puede presentar pero no hay que olvidar que Markel Olano en su momento Laura Mintegui se presentó como Lendakari como candidato a Lendakari eliminó el impuesto sobre el patrimonio en una figura y una actuación en un gobierno de derechas gracias Markel Olano Markel Olano Xavir Olano Esquerri Casco Los Olano cara a cara aquí en la serie Esquerri Casco Viej Esquerri Casco Zuey Esquerri Casco Zuey Esquerri Casco Zuey Esquerri Casco Zuey